Muy buenas che, un nuevo vídeo de mi canal de YouTube y estamos ahora en la cocina con Mercedes haciendo Feng Shui por toda la casa, una lista de reproducción con muchísimos vídeos, ya no sé cuántos llevamos. No me cinco, pero no hay cuatro. Un poquito más porque contamos un poco acerca de tu trabajo, acerca de Feng Shui, acerca del mapa de distribución de estos espacios y ahora lo estamos poniendo en práctica, o sea que tiene mucho para ver, pero ahora llegamos a un lugar en el que todos pasamos bastante tiempo y bueno, ¿y qué tiene de particular? ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, varias cosas. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar dentro del bagua, de las nueve áreas de la persona y de Feng Shui, qué ocupa esta cocina. Y esta ocupa, aunque no está bien dibujada, porque no sabías, lo hiciste de otra manera con lo que viste de Internet y no todo lo que hay en Internet es cierto o lo podemos entender bien. Vale, sería esta zona y corresponde con la carrera profesional. Entonces, esto representa tu trabajo. Que no quiere decir que vas a ser chef ni que vas a cambiar de profesión. No, pero sí que podemos ver que hay cosas que hemos dicho que no podía haber nada roto y como están estos banquitos, y acabo de entrar, o sea, es que ya tengo un radar. Sí, 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 tal cual. Vale. Todos hemos dicho que también que no haya nada que tenga que ver con flores secas. Sí. Hemos dicho que todo tiene que funcionar, espero que funcione todo. Tengo que probarlo, ¿eh? Porque vino con la casa. Y hemos dicho, genial, que no haya nada que no se use en el plazo mínimo de un año. Vale. ¿Qué quiere decir? Que si esto no lo has usado y se queda aquí como muchas cosas que hay en las cocinas, que todos guardamos los tuppers, los frascos bonitos de yogur de cristal por si acaso un día con una manualidad, los no sé qué, los aparatos que me regalan, los que compro y no los uso, que sepamos que todo lo que no usamos son agujas de acupuntura que están mandando esa información sobre el área de mi vida. Entonces, tengo aparatos y recursos en mi carrera profesional que no uso. Y ocupan un espacio que impide que entren cosas nuevas que sí que a lo mejor me serían más útiles. ¿Vale? Vale. Entonces, lo que está vacío se vacía porque uno de los movimientos más fuertes de Feng Shui es el vacío, la energía libre. Porque es como una copa de arena que cuando quitamos un puñadito de la arena, automáticamente todos los granos se recolocan y lo que hace es entrar aire. Entonces, se vuelve a llenar, aunque de dos cosas, de aire, espacio, vacío, para que entre ese oxígeno. Entonces, en las cocinas hay que despejar constantemente, tiene que haber espacio para que entren cosas nuevas en nuestra vida. Y si tenemos en cuenta que esto es el área de carrera profesional, dice un poco qué podemos hacer en esa profesión. ¿Vale? Entonces, todo lo que tenga que ver en el área de carrera profesional, con los cristales, con el agua líquida, con las cosas transparentes, nos está ayudando. Y en una cocina, ¿qué es lo que hay que denominar como más fuerte? ¿Qué es lo que hacemos? Pues, cocinamos obviamente, pero hay... No, no, no. Lo primero que te han leído, eso es lo interesante. Y la cocina, ¿con qué se maneja? Con fuego. ¿Y qué habíamos dicho que era lo más interesante en la carrera profesional? Entonces, ¿qué pasa con el fuego? Que nos molesta. Evapora el agua. Claro. Vale. También otra de las cosas que hay es que conviven los dos elementos. Claro. Ibas a decir, dilo ahora. El grifo, el agua. Muy bien. Vale. Entonces, si son elementos que son como poco amigos, ¿no? Que el agua apaga el fuego, el fuego evapora el agua. Esto es algo que cuando escuchamos por ahí es como que el fuego suena. No. Vale. Si hablásemos de los cinco elementos como características, verías que tiene un sentido más chulo. El fuego, cuando tú le dices metafóricamente hablando, a esta situación hay que darle más calor, más fuego. ¿Qué quiere decir? Que hay que avivarla, ¿no? Que hay que... ¡Ah! Y si tú dices, a esta situación, mira, como el agua. Sé como el agua, mi amigo. ¿Qué estás diciendo? Bueno, como que hay que ser más tranquilo, hay que flexibilizar. Flexibilizar, fluir. Ok. Eso quiere decir que los objetos que pertenecen a estos elementos, cuando los incorporamos a una área, lo que hace es que nuestra persona y en esa área de nuestra vida se flexibilizan, fluyen o se incentivan. Pero si son enemigos, tenemos que tener entre dos personas que no se llevan bien, ¿qué decimos? Distancia. De seguridad, ¿vale? Pues la seguridad en Feng Shui, en una misma cocina, es que mínimo haya un espacio de 60 centímetros. Estamos justitos acá, ¿eh? Y si no, podemos colocar un amigo que haga de mediador. Y es el elemento madera. Pero en lugar de hacerlo con esta cuchara, que es lo mismo que he visto, sería con una tabla de madera, con una planta, con una valleta verde, porque los cinco elementos, el que está en medio, entre el agua y el fuego, en el círculo constructor, es la madera. Eso es lo que hacemos los consultores profesionales de Feng Shui. Ver lo que hay, lo que debería de haber, las cualidades que tendría que tener esta persona, este cliente, o las personas que viven en la casa, con la función de este sitio, y entonces dices, me estás pidiendo ganar más dinero profesionalmente, desde que te mudaste, tus clientes no fluyen igual, en tu trabajo estás escondido y no se te ve, ¿qué es lo que hay? Y es como el juego del cluelo, con una lupa, vamos a ver las pistas que nos llevan. Entonces, no solamente es lo que se ve, sino darle a la persona una serie de conceptos sobre esta zona, y sobre lo que tiene que tener o no, para que vaya sin esfuerzo, abra cajones, vea que hay, si se corresponde, que lo usa, que no está roto, que le encanta, que le chifla, y que tiene que ver con la zona. Mira, ya está abriendo este cajón, voy a aprovechar para decir que todos los objetos punzantes son agujas, ¿verdad? Sí. ¿Y esto para qué sirve? Para, bueno, para cortar, sí. Sí, cuando haces algo bueno y cuando haces algo malo, ¿para qué? Entonces, cuando la gente coloca esos maravillosos expositores, imanes, con los cuchillos ahí, ¿qué es haciendo? Pues está, no sé, está colgando algo que puede cortar. Mira, a verlo. Imagínate, si esta es tu carrera profesional, y esto está ahí a la luz, y en esta posición. Está cuchillando, sí, su carrera, ¿no? ¡Yes! ¿Y si fuera la cocina y estuviera en la zona del matrimonio? Claro, sí, sí, yo estaba... Y si estuviera en la zona de la pasta, la economía y la abundancia, y si estuviera en salud y familia. En el medio de la salud y como me llevo con mi familia. ¡Cuchillos! En posición, de descanso, y guardaditos. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto la zona de carrera la podemos dar por liquidar. Pues, muy bien, yo creo que de tiempo estamos perfectos. Perfectos, o sea que vamos a aprovechar. Yo, sí. ¿Queda tiempo? Porque podemos hablar de las galerías un segundo rápido. Vale, vale. Vale, las galerías, contamos que no están dentro de la casa, pero cuando tienen tejado como esta... Voy a... Sí, hay la duda, que lo hemos hecho al principio. Ustedes tienen que ir con el cursor o el teléfono hacia arriba para poder ver el techo. Vale, hay la duda de si se considera dentro, porque siempre que hay suelo y tejado se considera dentro, pero como no hay pared, es como si fuera un faltante o un escape de chi. Normalmente preguntamos cuánto tiempo llevan viviendo en la casa y qué han notado para saber discernir, porque hay una correlación entre lo que vivo y lo que hay. Y eso nos ayuda cuando no lo tenemos claro. Pero además, en mi carrera profesional, y las ventanas significan lo que yo veo. ¿Cómo veo mi profesión en este caso? ¿Y qué veo aquí? Bueno, que hay unas ventanas, pero el patio es bastante feo. Ok. ¿Y luego qué guardo? Función. Sí. Arenas de gatos, de donde hacen sus necesidades. Es lo que siempre tenemos en la galería, ropa para lavar. Entonces, en este caso, que es carrera profesional, si queremos que nuestro trabajo, y más con la pandemia, fluya, tenemos que tener la zona Miquelajá, preciosísima como nuestra carrera. Claro. Es que era importante que lo comentáramos. Ahora ya sí, ya está. Pues muy bien, con esta información nos vamos a ir hasta el próximo vídeo y vamos a seguir con el resto de las habitaciones. Nos dijimos en este vídeo dónde te pueden encontrar, así que aprovechemos. Mira, mi nombre es Mercedes Rodríguez Corral y mi página web es coaching-mediofensui.com A través de mi nombre y la página web podéis encontrar mi canal de YouTube y todas mis redes. Y también dejaremos el teléfono para si queréis llamarme o escribir un WhatsApp dentro de la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!